¡Llegó la alegría de los carnavales! ¡Para bailar, para gozar, así, así! ¡Y con el corazón contento! ¡Canta y encanta! ¡Luz Perlui! ¡Jara, jara, jara! Ay, acúchalo de mi amor, ¿por qué dudaste de mi amor? Tu amanguinito de mi amor, ¿por qué dudaste de mi querer? Si yo te quise de verdad, así nunca nadie te quedará Si yo te amé de verdad, así nunca nadie te amará Si yo te quise de verdad, así nunca nadie te quedará Si yo te amé de verdad, así nunca nadie te amará ¿Por qué dudaste de mi amor y acúchalo? ¡Y vamos con nuestros carnavales! Eso, 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 ay, 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 ay Bajo el cielo con estrellas, tú me juraste quererme Bajo la luna brillante, tú me juraste amarme Que nunca te marcharías Que nunca te marcharías Que a mí solita me querías Que nunca me dejarías Que a mí solita me amabas Que nunca te marcharías, que a mí solita me querías Que nunca me dejarías, que a mí solita me amabas Corrióncito de alto vuelo, alza tu vuelo, vamos a Huamanga Corrióncito de alto vuelo, alza tu vuelo, vamos a Huamanga En Huamanga tomaré, chicha de mora, chicha de molé En Huamanga tomaré, chicha de mora, chicha de molé Reza mita, reta mita, ache que a mí raba, chulalia le sabí Reza mita, reta mita, ache que a mí raba, chulalia le sabí Ache que el ramaba se baigijo, va hachit a mí mi mi patients Ache que el ramaba se baigijo, ya que hinchis a mí mi contaminated ¡Y cómo gozan las lindas chicas de San Juan Bautista! ¡Chaira! 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 ¡Vamos ahí! De naranjitas voy comiendo, de asfentitas voy botando, cervecitas voy tomando, de chapitas voy botando. ¡A ti mismo voy botando a los cholos mentirosos de mal sentimiento! ¡A ti mismo voy botando a los cholos orgullosos de mal sentimiento! ¡Hasta vete y haz no vuelvas, mentiroso traicionero! ¡Hasta vete y haz no vuelvas, mentiroso traicionero! ¡Por ser pobre te abandonas, despreciando mi cariño, amor mentiroso! ¡Por ser pobre te abandonas, despreciando mi cariño, amor mentiroso! ¡A ti mismo voy botando a los cholos mentirosos de mal sentimiento! Y para la composta, Santiago de Argentina, de la provincia de Navarro. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos chedeando. ¡Pudito carnaval! ¡Dale que dame, dale que dame, dale que dame! ¡Luz Merri! ¡Y así se goza en Ayacucho!